En los tiempos de ayer, los héroes del cine andaban a caballo, cargaban pistola y usaban antifaz. Pero los verdaderos héroes de ayer y de siempre no son los del cine. Son personajes reales, andan en burro, cargan machete y no ocultan la cara. Y es que hoy en día, son muchos aquellos para quienes el solo poder sobrevivir ya es un acto de heroísmo. En silencio y en el más completo olvido, ellos han hecho posible nuestro presente y siguen sembrando con sus manos el verde de la esperanza. Casa Discográfica Paula Alejandra presenta... Las aventuras y desventuras del campesino envejufrao y su burrito raciocinio. ¿Qué es que impuestos retrebotevos? Vos te sabe, raciocinio. ¿Por qué dicen que los impuestos son retrebotevos? Pues porque des que decen, garlan, que se le retribuyen, se le devuelven a la gente. O sea, que la gente paga impuestos, pero después el gobierno se los devuelve en cosas, en servicios. Por ejemplo, en educación, en salud, en carreteras. Pongamos un ejemplo, raciocinio. Imaginémonos... Un ejemplo que digo yo. Que vos te manda socejos a la escuela. Para que estudie. No, no, no. No, el ejemplo no me sirve. Toca cambiar los raciocinios, perdone. Con todo su respeto. Y me toca cambiarlo porque vos te es un burro. Entonces los hijos de vos te, pues son burros. Y el burro será burro siempre que va a ir por la escuela. Bueno, bueno, bueno. Está bien. Ya, 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 ya. Ya, ya. Está bien. Ay, ahora me resultó delicado. Entonces toca aceptar que los niños burritos, hijos del señor don raciocinio, van a la escuela. Bueno, está bien. No se arreche con yo raciocinio, que vos te sabe que yo a vos te lo aprecio. Bueno, está bien. Sigamos con el ejemplo entonces. Los niños de raciocinio van a la escuela. Y como el señor don raciocinio ha pagado impuestos. No, no, el ejemplo no me sirve, raciocinio. ¿Cómo se le ocurre imaginarnos a un burro jirmando declaración de renta? Bueno, bueno, está bien, está bien. Vos te hoy sí está que no se puede hablar con vos te nada, raciocinio. Está bien, está bien. Entonces, vos te jirmó declaración de renta y pagó impuestos. No se arreche con yo raciocinio, que vos te sabe que yo a vos te lo aprecio. Entonces, vos te manda los hijos a la escuela. ¿Y quién paga la escuela? ¿Con qué se pagan los maestros? ¿Con qué se pagan las tesas? ¿Y los laboratorios? ¿Y tú esa joda? Pues con los impuestos que han pagado las personas como vos te. Bueno, está bien. Antes de que se me arreche. Bueno, las personas como vos te. Porque ya vos te está exigiendo también que le diga que es una persona. Ah, bueno. Pongamos otro ejemplo, raciocinio. Resulta que los hijos de alguien necesitan un dentista. Para que le arreglen las muelas. Por ejemplo, vos te va a mandar sus hijos al dentista. Entonces, no, no. No, el ejemplo no me sirve raciocinio. Porque notará vos te pensando que va a mandar sus hijos al dentista de los mismos humanos. No. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Entonces, sí. Entonces, vos te manda sus hijos al dentista. Entonces, hay dentistas que son pagados por el gobierno para que atiendan a los niños, a la gente pobre, a la gente que no tiene cómo pagar un dentista privado. Entonces, ¿quién le va a pagar al dentista de los hijos de vos te? Pues el gobierno. ¿Y con qué le va a pagar? Con los impuestos. Y pongamos otro ejemplo. Las carreteras. Vos te ha visto cómo está esa carretera, por ejemplo, que va para Guacamayo. ¿Cómo está la carretera que va para Concepción? ¿Para Lato? Vos te y yo que hemos andado por todos esos lados sabemos. ¿Y quién debería pavimentar esas carreteras? Pues el gobierno. ¿Y con qué? Con los impuestos. Pero resulta, raciocinio, que esos impuestos se los cogen es pero para robárselos. Entonces, las carreteras todas destruidas. Y no hay dentistas para la gente pobre. Y no hay médico para la gente pobre. Por eso, porque los impuestos no son retributivos. ¿O usted, después de esta explicación, conceder a raciocinio en su conceito que los impuestos son retributivos? Ah, bueno, yo tampoco. Oiga, y garlando, y garlando, ya vamos llegando. Y mire que se va a soltar un palo de agua. Está tronando. Está tronando, raciocinio. Hagámosle, hagámosle, porque nos coge el aguacero. Uy, uy. ¿Qué hora es? Espere, miramos, a ver. Uy, van a ser las cinco. Hora de las onces. Menos mal que ya vamos llegando a la venta de Doña Joaquina. Ay, me decía Joaquina, sirve unas once santandereanas, raciocinio. Pero mejor dicho, las berraqueran. Raciocinio. ¿Usted sabe qué traen las once santandereanas? Bueno, mire, eso viene con sabajón, chocolate caliente, tamal santandereano que no puede jaltar, panceto con mantequilla y mermelada, colación setas, mantecadita de esas que venden en Gloria Blanca. Ah, eso es delicioso. Y quesito, raciocinio. Ese queso, ¿vos te has comido del queso de García Robera? Ay, sos mucha recora. Claro que las onces son payón. Porque como vos te es vegetariano jorzoso, vos te lo único que traga es pasto. Bueno, 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 está bien, cálmese, está bien, raciocinio, está bien. Ahora me resultó, ¿vos te, un burro que también le jala el tamal? No, raciocinio, yo eso sí no se la conocía. Y no me vaya a decir que también a vos te le gusta el chocolate. Ay, huepuerca. Ahora me resultó un burro que también en materia de comida es holclórico. Y dígame una cosa, raciocinio, ¿será que vos te también le mete al sabajonceto? Ay, no, raciocinio, entonces toca es que doña Joaquina nos sirva dos once santandereanas. Una pa' usted, pa'l señor don raciocinio, y otra pa' yo. Entonces templémole, templémole porque el aguacero se vino y se vino la tronadera. Hagámosle raciocinio, vamos a templarle a las once santandereanas. Porque como dijo el poeta, pa'l cansancio del viajero, un cacao por el guarguero. Hágale raciocinio porque se nos engría el chocolate. Y un chocolate frío es como pollo sin pío. ¡Ja, ja, ja! Casa Discográfica Paula Alejandra presentó Las aventuras y desventuras del campesino envejucado y su burrito raciocinio.